Juan, está bueno por ahí, ¿no?, preguntar a la gente qué es lo que te identifica como sanjuanino a nivel de comida, porque es verdad, hay gente que ya está haciendo las semitas y los pastelitos o alguna comida bien como el puchero. Es verdad, hay un puchero sanjuanino. Yo lo comía con mis abuelos, no es lo mismo que el puchero típico, tiene como que algunas que otras cositas más que el sanjuanino de areia. Claro, pasa con las empanadas, las salteñas o las semitas, ¿sí? Todo tiene sus distintas características en las distintas provincias. Y a ver, la gente que nos puede mandar también fotos, ¿no?, de los que están cocinando. ¿Qué vas a comer hoy en este día tan especial? Háganos desear, háganos desear. Que se nos caiga la baba en televisión como nosotros hicimos ayer con el helado. Lo podemos soportar, la venganza nos va a doler, pero bueno, la vamos a tolerar. Ayer lo hicimos nosotros con el helado, así que esto es un ida y vuelta. Bueno, no viniste ayer, Jorge, te lo perdiste, no sé si nos viste, pero... Si hubiera venido, mirá. No, no, vine. Vine. Ah, vine. Sí, ayer vine, vine temprano. Sí, vine temprano. Después se nos fue. Si se hubiera quedado el programa, mirá. Te hubiéramos convidado. Te hubiéramos convidado. Bueno. Me llaman si tampoco vivo tan lejos. Entonces, ustedes saben que yo estoy con los mensajitos al toque. Ah, sí. Es verdad, es verdad. Ahí está pendiente de Whatsapp ahí, Jorge. Acá está la corbatita con la que hice el moñito. Ay, es verdad. Ya me olvidé cómo era. Se sumó al viral. No lo pudimos compartir a eso, pero mucha gente que lo hizo. Lo que pasa es que hacer el nudo de la forma que yo lo hago es muy diferente al hacerlo en la mano. Claro. Bueno, por eso era el desafío de que alguien lo haga de una manera distinta, ¿no? Como ir actualizándose un poquito a las nuevas formas, métodos que incluso hasta a nosotros nos costó. Yo que no lo sé hacer, por ejemplo. Es como para, es un método más sencillo como para aprender, ¿no? También había gente que nos mandaba el video y decía, yo no sabía y mira, con este método aprendí. Sí, no, la verdad que la que se ganó el premio ese día fue pero impresionante porque la chica en este caso se grabó en el momento y lo hizo al toque y nos dejó de nada a nosotros. Muy lindo, muy lindo. Exactamente. En principio, para comenzar esto, sigo insistiendo con el tema de seguridad vial, con la prevención. Hemos tenido un fin de semana bastante trágico, bastante complicado. Un niño de cuatro años ha fallecido, también un señor en posito. Si ustedes ven el auto por los medios, no lo pasamos para que, bueno, no seguir con el tema ese de la foto que es bastante impactante. En los medios está. Es muy fuerte porque aparentemente iba muy rápido en el gazelle que fue en posito, que el hombre falleció. Y supongo que habrá ido a 110, 120 kilómetros por hora para cómo ha quedado el auto. Esta mañana también hemos tenido otro accidente de tránsito. Y lo otro que un camión que ha volcado en causete con verduras en las cuestas de Las Vacas. Entonces estamos teniendo muchas situaciones, ¿sí? Por no respetar las normas de tránsito, exceso de confianza por ahí, exceso de velocidad. En Hatch ya le hemos tenido dos accidentes de tránsito. Uno que una camioneta en la ruta arrastró una moto en la rotonda cerca de la plaza. ¿Cuáles son las máximas permitidas? Y la máxima, hoy en día, la máxima permitida tenemos, a ver, una es lo que dice la ley, ¿sí? Y otra es la máxima permitida en la cual nosotros tenemos que circular por esto que llamamos manejo defensivo. Tratar de circular a una velocidad donde yo me, a ver, pueda frenar. Porque, a ver, en una avenida son 60 kilómetros por hora. Pero hay que ver, yo puedo andar a 60 kilómetros por hora para que yo a esa velocidad, cuando tenga alguna situación, pueda frenar. ¿Está claro? Claro. O sea, puedo frenar. Exacto. Cuando voy llegando a una encrucijada, claro, cuando voy llegando a una encrucijada es de 30 kilómetros por hora. Pero también tengo que tener en cuenta en qué condiciones tengo los frenos. Para poder frenar a tiempo, en un camión que tiene frenos a aire, si va en pendiente, si va en bajada, en qué condiciones tengo los frenos para poder activarlos. Y si voy a 80 kilómetros por hora, 90 kilómetros por hora, que es la velocidad máxima establecida por ley para un camión, yo necesito 100 metros para poder frenar. Y hay que ver también la carga que trae, porque hay un desplazamiento, que eso también lo vamos a traer, lo vamos a poner en pantalla para que la gente vea todo ese tipo de detalles. Pero están ocurriendo muchos siniestros viales, muchas situaciones que hay que tratar de evitar con lo que nosotros hacemos, que es prevención. Y uno de los temas que traemos acá a la mesa, que traemos acá, es lo que se habló, muy poquito, pero la gente preguntó, es la mototaxi. Sí, hoy lo cuestionamos como tema del día, porque en realidad, yo no sé si se habló poco, para mí se habló un montón, sobre todo se viralizó mucho lo que fue las redes, porque venían con esta implementación nueva, estas ideas de poder facilitarte el acceso de llegar más rápido a tu trabajo, o alguna percance que puedas solucionar en el momento, y que la moto tiene ese acceso que el auto no tiene. Claro. El tema es que, a ver, nosotros lo que hablamos es el tema de la habilitación. Ahí, por ejemplo, hemos puesto en pantalla, con producción, a ver, hay un muchacho que ha hecho la prueba en Buenos Aires de realizar una, como estamos viendo, una prueba de llamar a la mototaxi. A la moto, sí, o sea, de pedir el servicio, sí, 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 es así. Lo mismo que él con el auto. Exactamente, es lo mismo, sí. Con el Uber, entonces el muchacho sube a la moto, llega la persona como el Uber. Sí, sí, se presentan a todos. Se presentan a todos, sí, listos, el tema es que ya todavía no hay ningún uniforme o algo que los identifique. Claro. Entonces, lógicamente te llevan, si ustedes han tenido la experiencia de que te lleven en moto en Buenos Aires, si están vivos es gracias a Dios, porque la verdad es que que alguien en Buenos Aires te lleve en moto es peor que andar en una montaña rusa. No, no, es horrible, es espantoso, que ahí el muchacho lo explica bien, lo, 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 a ver, con el corazón en la boca. ¿Por qué? Porque él lo especifica bien y dice, bueno, implementamos el sistema acá en San Juan de mototaxi. Sí. Es como pasa con los delivery. El apuro que tenés en dejar el cliente, en este caso, o el producto o el cliente, para volver a buscar otro. Trasladarte de una zona a la otra. Entonces, ahí es donde hablamos de qué tan beneficioso es, estoy de acuerdo con respecto al tema de la mototaxi, con respecto al tema de que es una fuente laboral, pero ¿cuáles son los riesgos? Claro. ¿Cuáles son los riesgos de trasladar a alguien? Primero y principal, no hay una licencia de conducir profesional para motos, como la hay como para auto con el remis. Entonces, primer punto, es un vehículo que pasa frío, más allá que sea, y un costo de un 50% mucho más barato que lo que es trasladarte en auto, pero no tenés tanta seguridad como para, como un remis. Y lo otro también que tenés que tener en cuenta que, que seguro, a ver, en auto tenés un seguro contra persona transportada. Y acá, ¿qué empresa te asegura para alguien que no es familiar tuyo, pariente tuyo, que no es, y que lo llevas en moto, y encima le estás cobrando? No tenés tarifador. Entonces, son cosas que legalmente no están regularizadas. Por eso es que, desde tránsito y transporte de la provincia, se opusieron a esto que se hubiese estado implementando en esta provincia. Bien. ¿Tenemos un testimonio que has traído? Tenemos un testimonio. Lo tenemos listo para compartir un testimonio que trajo Jorge Ibáñez con respecto a este tema de, bueno, de una persona que habla, ¿no? Con respecto a la experiencia con el mototaxi. Lo compartimos. Amigos, acabo de bajar del mototaxi, se deben estar dando cuenta por mis pelos. Y, wow, loco, miren, yo tomé uno ayer, no, anteayer a la noche, había tomado uno. Este es mi segundo mototaxi que tomo. Y fue completamente horrible este viaje. Me late el corazón muchísimo porque me dio mucho miedo. Nunca había viajado en moto a esta hora en la ciudad. Tipo, literal, que era horrendo. Horrendo. Mucho miedo, loco, porque la moto pasando por todos lados, pum, pum, esquivando auto, esquivando auto, esquivando auto, con una velocidad. Porque claramente la gente que te está llevando en estos servicios es gente que anda una re bocha en moto, ¿entendés? Que andan muchísimo en moto, andan mucho en moto. Entonces, ¿qué hacen? Quieren llegar rápido porque quieren hacer más viajes, porque quieren hacer más plata. Entonces, a las chapas, literalmente a las chapas, iban muy fuerte, pasando un montón de autos. Miren lo rico que está eso de ahí. Pero bueno, sigamos hablando de lo que nos compete, que es el asunto del taxi. No, amigos, de terror. Sinceramente, lo recomiendo si van a viajar de noche. Porque de noche no hay tanto auto. Ahora, fíjense, estamos, no es tanta hora pico porque hay horas más peores todavía. Pero sí que estamos en una hora, son las 4 o 5 de la tarde y la ciudad anda hecha un caos en este momento. Bien, bueno, hay un pequeño testimonio de la experiencia, ¿no? En Buenos Aires. Exactamente, bastante complicado, como te decía, que te lleven en moto y bien, tiene toda la razón. Ahora, por otro lado, Santi, el tema de la seguridad del motociclista. Primero, a ver, de la persona que te va a buscar y la seguridad del motociclista de... Hemos acá tenido en la provincia y en varios lugares con repartidores que les han robado la moto. Exacto, sí. Porque no existe el lugar a donde han tenido que dejar la comida o el barrio. Es bastante peligroso y más en horario nocturno. Entonces, también tenemos otro problema más de inseguridad con respecto al vehículo. Claro, de que ellos sean, sí, también, obviamente... Si bien acá en la provincia hemos visto repartidores, ¿sí?, que van dos personas en la moto, el que conduce y la persona atrás de acompañante para más seguridad. Sí, por este tema, sí, por este tema más que nada. Y acá, ¿cómo hacemos? En muchos países, sí, está habilitado y ha dado buen resultado porque está regulado. En España, por ejemplo, vas a ver las motitos todas de amarillo. Creo que ese sería la idea, ¿no? Y bueno, también analizar qué tipo de moto puede ser, cuáles serían las condiciones. Pero en comparación a Buenos Aires-San Juan, obviamente le falta muchísimo en esto. Y creo que es una provincia mucho más tranquila en la cual se puede hacer como una prueba piloto para ver si funciona. Puede que sea un buen funcionamiento y que realmente sea algo más efectivo para provincias del interior, que no tengan esta cantidad de tráfico y estas horas como las que manejan la gran ciudad. Sí, seguro. Podría funcionar en esto, ¿no? Y que tengan las implementaciones correspondientes, una licencia y que se analice qué tipo de, en este caso, ciclomotor sería el indicado. A la larga se tendría que estudiar, dar, lo que sí también habría que implementar, así como la licencia, se tendría que implementar distintas instancias como la RTO de motos. Claro. Que no está, está autorizada por ley, pero no está, no hay ningún taller. No, no hay ningún taller donde hagas la revisión técnica de motos obligatoria, que también debería ser especificar qué tipo de moto para que el cliente o la persona vaya bien, que vaya con los manillares para poder sujetarse, un casco. Un casco de seguridad. Claro, un casco de seguridad. No este que tiene el muchacho que vemos a cara descubierta, que dábamos a hablar en una instancia de moto y casco, porque no tenés protección también. Entonces, hay que brindarle al cliente a una determinada velocidad. Hay que ver muchos temas para ver, así como pasó con los triciclos, los cuatriciclos, con el monopatín, que hablamos la otra vuelta, darle, buscarle la vuelta, porque es un medio de trabajo bastante interesante y que hay gente que lo pueda aprovechar. Entonces, vos como opinión de seguridad vial y lo que ejercés, ¿qué opinión le das personal para cerrar esto de que puede funcionar o no puede funcionar la provincia? De funcionar, podría funcionar, pero habría que hacer. Como en todo, sigo insistiendo, un estudio bastante extenso para no dejar puntos grises, porque si autorizamos un monopatín donde corre riesgos la persona de caerse, un pozo en la calle, ¿por qué no implementar también a alguien que quiera tomar una moto taxi para desplazamiento, para irse a trabajar o que lo lleve? Bueno, pero, a ver, a todo esto es bueno que hay que controlarlo a eso, controlar de que la moto no vaya. Para evitar, por ejemplo, que la persona vaya a un exceso de velocidad porque quiere otro cliente y es porque cobra comisión. Ahora, ¿qué pasa si la persona cobraría un sueldo fijo? Claro. Entonces ya no iría tan rápido, sería distinto, porque ya tenés una base de un sueldo. Entonces ya la cosa cambiaría. O manejarte por sectores. Es un tema interesante que habría que estudiarlo, ponerlo en la mesa de debate y poder llegar a una conclusión y poder determinar qué resolución darle. Pero para mí estaría bueno. Bueno, ya vamos a continuar con este tema, ¿no? La verdad que es algo nuevo que está llegando a la provincia, esta opción del mototaxi seguramente va a dar mucho por hablar, ¿no? En las próximas semanas, próximos meses. Así que bueno, seguramente vamos a seguir con el tema, ¿no? Seguro que sí. Así que bueno, Jorge, agradecerte como siempre todos los martes. Jorge Ibáñez, técnico en seguridad vial que está con nosotros. No, gracias a ustedes. Y bueno, menos mal que vino, porque digo, feriado capaz Jorge no. Capaz que se tomó el feriado, no. Pero Jorge es muy serio, Jorge. La verdad que muy profesional. Seguimos con el diario. Seguimos con el diario. Exactamente. Sí, seguimos con el diario. Ya minutos bajos de vuelta. Se queda acá, Mayra. Bueno, te despido, entonces. Te vas. No me empujé por la ventana. Voy a ir por la... No, yo te iba a empujar con la silla por la escalera. Te iba a hacer llegar más rápido. Claro, como, Pipe, adiós. Chao. Chao, te veo pronto. Está medio complicado que no mueras. Bueno, 11 con 3 minutos. Nosotros vamos a hacer un nuevo corte. Sí, nos vamos a un corte mientras vos te vas preparando. Me voy abajo. Recuerden, la Avenida España de Agustín Gómez estamos regalando, sí, obsequio de Diario El Sonda, la edición del día de hoy que viene con este suplemento por el... ¿Qué número? Cuagésimo sesenta y un aniversario de la provincia de San Juan. Vamos, repita, dale. Cuagésimo sesenta y uno. Se lo estudió bien. Sí, no, yo no... No, es bastante complicado decir eso. Cuatrocientos sesenta y uno, la gente no va a entender. Pero bueno, está bueno cuando uno estudia ceremonial y protocolo, eso lo ves y lo aprendés. Así que si ya saben, nos quieren... Bueno, en este caso vos vendeme a mí, si me quieren... Póngamelo.